Anabel Pantoja no aguanta más los chismes de su familia, está ya marchándose del plató de Sálvame y se lleva una reprimenda brutal de patiño. Todo lo haces de cara a la tele para que te vean de defensora de la familia. El plan Pantoja se ha convertido en el tema predilecto de Mediaset España en estos momentos. Isabel Pantoja ha dado vida a los de Sálvame gracias al concurso de Chabalita en GHBip6 y todos sus diversos escándalos, y este 4 de octubre de 2018 se lió por todo lo alto en el programa de la tarde de Telecinco. Así se ha reído Chabalita de Jorge Javier Vázquez y de Telecinco, se le acabó el chollo en la TV. Anabel Pantoja, la sobrinísima y defensora de los Pantoja en Sálvame, estalló y montó un cisco por todo lo alto cuando Lidia Lozano iba a contar algún detalle escabroso de cómo fue la adopción de Chabalita por Isabel Pantoja en su día y con respecto del resto de la familia Pantoja. Anabel estalló y se marchó del plató muy cabreada y cargando contra todo lo que se mueve en Sálvame. Yo con vuestro permiso, como se están diciendo cosas como si Lidia estuviera debajo del colchón, como no me da la gana y es un tema muy delicado, hablad vosotros de vuestras familias. Hasta ahí puede llegar la puñetera broma. Una vez montado el pollo, llegó el turno de María Patiño y le metió una bronca que hizo que se le pasara el mal rato a Anabel Pantoja, porque la terminó por dejar por el suelo. Ayer está con su prima y no tiene narices de tener una conversación entre primas sobre un tema familiar delicado, y viene a echarnos una bronca aquí en directo. Anda allá. Te fuiste de fiesta. Haber hablado con tu prima. Nunca habláis vosotros entre vosotros. Todo lo haces de cara a la tele para que te vean como la defensora de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!